Nintendo presenta Ajá The Legend of Zelda Ajá Bread of the Wild Wow Pues de repente toda la pantalla negra Pero sí muchachos, llegó el día Puntitos ofensivos No me acordaba lo épico, a ver, abre los ojos ¿Qué? ¡Ah! La luz Me quema, me lastima Wow, no me acordaba lo épico que era este inicio Ajá Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Wow En la versión español latina Así que está bien ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién soy? Ah, pero sí, hola Hola a todos ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos al primer capítulo de hoy Jugaremos algo de The Legend of Zelda Bread of the Wild Iba a decir por un momento Skyward Sword Pero sí Sean bienvenidos a Bread of the Wild Una serie que me llevan pidiendo desde hace un buen rato Y es curioso porque me dejaron de pedir Bread of the Wild Para pedirme Twilight Princess Y Twilight Princess vendrá después de Bread of the Wild No se preocupen Y sí A ver Ok ¿Para qué servía? La... Hace poco he estado jugando Majora's Mask En el 3DS Y... Y puede que se me... Confundan los controles Así que... Venga Uff Qué emoción ¡Vamos allá! Control... Examinar Pero sí Eh... Creo que ya lo había comentado en directo Entonces hoy es... Creo que el final es de Smash Bros. Ultimate Ajá Te servirá de guía Ahora que saliste de tu letargo Me parece perfecto Toma la Link El Link está encuerado Uff Sin camisa el sensualón Creo que se ve más trabado el de Twilight, ¿no? Tableta Shaker Un extraño after-facto Con unos símbolos luminosos en la pared central En la parte central Aunque su primera vista Que lo ves A la primera vista que lo veo Me resulta muy familiar Eh... Sí Voy a estarlo diciendo en primera persona Porque En la versión japonesa Todas las anotaciones Todo esto Las hace Link O sea Lo dice en primera persona En la versión japonesa No tengo la versión japonesa Me gustaría tenerla para el Switch Algún día Pero venga Eh... Ah, sí, lo iba a decir Esto va a ser una serie híbrida Va a ser la... Parte de historia Todo lo de historia Y cosas de ir hacia lugares Va a ser directamente en video Pantalón viejo Un pantalón viejo Y desgastado por el tiempo Ya se puede usar Pero me quedo un poco corto Ah, el Forja Sí Lo estoy jugando en Wii U Eh... Me compraré... Ah, sí, cierto Le queda corto Jejeje Aunque eso sea lo único que te quede corto, Link No hay problema Qué idioma Ajá Y... Lo que va a ser... Hacer santuarios O descubrir el mapa O alguna que otra cosita Lo voy a hacer en directo Así que... Ey! Para ahorrar tiempo y así Camiseta vieja Una camiseta sencilla y vieja Escuchad... Están escuchando muchos videos afuera Espero que lo escuche de acá Está un poco rota Y me queda pequeña Pero aún puedo usarla Vamos allá Sí, digo yo Yo voy a poner... Ah, sí me la puse, sí Voy a usar todo esto ¡No! ¡Monstruos! Me dejaron encerrado La pregunta es ¿Cómo llegué aquí? Bueno, yo sé cómo... En serio Estoy grabando Y no hay nada de ruido Es como que... Ok Creo que es momento de iniciar a grabar Inicio a grabar Y empiezo a ver ruido Ajá Venga, ya Ubrem Y aparte de este capítulo No lo voy a subir hoy Sino... Tableta Shaker verificada Sino hasta mañana O sea Después del final de Smash Bros. Ultimate Voy a subirlo De hecho Son las cinco de la tarde En cuatro o cinco Se inicio el... El directo de Smash Jajaja Para que se hagan una idea Ok Link está con... Órale En serio ¿Por qué están podiendo gritar en este momento? Joder Eres la luz que dispara las tinieblas Que eclipsen el... Ok Hyrule Yo la voy a seguir llamando Hyrule Por la costumbre, ¿verdad? Pero venga Hyrule también es válido Ya digo, es una traducción oficial Y eso De hecho En la versión japonesa de este juego Viene mucha información Por ejemplo Te dice que la espada maestra Solo puede ser Empuñada por Link Por nadie más En esta versión dice como que Solo los descendientes Y algo así Pero en la versión japonesa te dice como de No, solo el auténtico héroe Puede... Puede portarla ¿Y qué quiere decir? Que... Solo el que tenga el alma del héroe Y te digo eso También lo de todas las anotaciones Las... Las escriben en primera persona Como si fuera las... A base de Link Así que... Ah, es la primera vez que vi esto Me encantó Es enorme el mapa Ah, estoy intimida Por eso me da cosa hacer este gameplay Por lo enorme que es The Legend of Zelda Breath of the Wild Que de hecho creo que el logo de... De Link's Awakening El nuevo... Creo que está basado en este logo Así que venga Que también vas a tener a Link's Awakening Y a Link's Awakening Va a ser cuando salga Así que puede que haya dos series de Zelda Al mismo tiempo A quien les guste el Zelda Van a estar felices Oh Un señor Hola señor Me vas a decir que es peligroso y solo... Oh, una fama Pégales con el palo Si usaré las armas Kaitengiri 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 Vamos Ah, se me agota la resistencia Hongo de Hyrule Un champiñón que crece por todo Hyrule Cerca de los árboles Lo consumo para regenerar medio corazón de energía Venga Vamos allá Aún no tengo el objeto que quería tener Uy Tengo un palo Un palo Un palo como el... El niño que le regalan un palo, ¿no? Eh... Que bueno No... No vamos tanto Soy yo como que va un poco lento Es la versión del Wii U La por si esta es un... Es parecida nomas que en la de Switch y va súper mejor No, ¿qué es esto? Manzana asada Oye, ¿tú? Te has anzuelo Esa manzana asada es mía Oh, ho, ho Es broma Puedes quedártela Ya verás que las manzanas están mucho más ricas asadas Mmm... Esto sí es un usual Hasta que ahora recibo visitas ¿Que quién soy? Te aseguro que los detalles de mi vida son poco in... No lo creo, ¿eres Ganondar? No... Basta con decir que hace muchos años que llevo una vida solitaria en estas tierras Lo cual... Me lleva una pregunta ¿Te gustan los hombres? Digo, ¿qué haces aquí, joven? ¿Dónde estoy? ¿Acostumbras contestar preguntas con más preguntas? En fin... Está claro que nuestro encuentro no es mera casualidad ¡Desvístete ahora! Aquí... Así que te lo diré Esta es la meseta de los albores El lugar donde se construyeron los cimientos del reino de Hyrule Odirule No muevas la cámara, niño Me marea Yo muevo la cámara como quiera Oh, hay una espada Aquel edificio que ves a lo lejos Era un templo donde se ofrecían ceremonias importantes De... De eso hace cien años Ahora no es más que un montón de finas Al igual que un antiguo veino Ajá Como ves Este lugar ha caído en el olvido No es más que la sombra de lo que de un día fue Vale Pues nos vamos Ah, por cierto Iba a hacer este... Este juego en modo... En modo difícil Y al final Dije no Porque... Me van a matar mucho y muy duro Todas las árboles Ah, ¿qué es esto? Manzana Genial Es bueno tener madera Para una misión hay que tener madera Ah, por cierto Muchas misiones secundarias Posiblemente no las haga Bueno, no las haga en cámara Así que... Ups Eh... No! Bueno, sí Aunque no debía haber caído ahí Vamos a subirnos e intentarlo de nuevo Porque aquí hay unos personajes muy guapitones Que... Que me encantan los desgraciados Eh... Joder Ya digo yo Me va a acostar aquí No Bueno, sí ¡Oh! Me descubriste ¿Eh? Pensaba que era... Que era sopap Pero la verdad no puedes verme Que ellos ya... No sabía que los chivos Que los de tu chivo Podían vernos a los koloks Si me sopan Podían hacerle esto Semilla de kolok Pequeña no es que te di... Pequeña no es que me dio un kolok Igual de forma particular Si junto unas cuantas Puedes cojo algo bueno Y a los criaturas del bosque Nos juntan Contarnos en todo tipo de lunares Adelante investigó cualquier encante Te llame la atención Ah, sí Me dio lo que... Lo que están pensando Y son... 900 y cacho de estas semillas Así que... No creo juntarlas Contaré creo que las indispensables Que son... 400 por ahí Que son las que... Sirven para algo Ya después de ahí Se vuelven inútiles Templo del tiempo Oh... 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 Esto me recuerda... ¿Eh? Zelda, ¿eres tú? Digo... Extraña voz de un hombre De una mujer Está mojada Creo que se ha descompuesto La pondré en la voz Si me permites tantito No... 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 Hacia acá Dirige tal lugar indicado Sí, pero... Es que es el templo del tiempo ¿Quién no quiere ver el templo? Wow... ¿Qué es esto? Bueno, sí sé que... Un mosquito Resort Ancestral Genial Yo recuerdo que aquí había un cofre ¿No? Venga Wow... Qué recuerdos muchachos ¿No? Aquí hace... Segan oraciones Hubo un arma Cuenta la leyenda Pero... No creo la verdad También hablan sobre De un joven Creo que tenía el mismo nombre Que yo Pero... No... No, son solo leyendas ¿Eh? Ya sabes... ¡Oh! ¡Hola! Sí... Este enemigo en modo leyenda Dices... ¡Oh! Es el primer enemigo de todos, ¿no? Créeme algo Te va a partir la más del tantito Lo veas El modo leyenda de este juego Está muy cabrón O sea... O sea... Una vez ya... Ya tienes equipas y todo Ya queda chingón Pero... Pues... Sí... Creo que yo no sé de eso de cuenta Pero antes... Pero antes... O sea... Las primeras partes del juego... ¡Uf! Y luego la parte del DLC Y todo eso... ¡Wow! La verdad es que... Eh... Me alegra haber elegido este... ¿Saben? Bueno... Elegir este... El modo normal... Que me duele un poco... ¿Saben? Por... Todo el tiempo dedicado a lo que tenía en mi partida Y... Porque nada más se puede... Una por... Una partida por... Por juego... Me imagino que porque el mundo es tan grande... No sé... Estaba a punto de comprarme la versión del... Del Switch... Pero dije... No... Sin Control... Sin Control Pro... No... No voy a jugar esto... Y por lo menos la... La tabla del... Del Wii U... Eh... Es un poco más cómoda que los Joy-Cons... También es... También es cierto que tengo... Los dedos gigantes... Pero ahí... Sí... Nomás venía por esto... ¡Vamos a ver! Arco de soldado... Un... Un arco mejorado expresamente para el combate... Enflige más daño... Pero... Arde... ¿Qué? Arderá si se encuentra en contacto con el fuego... Sí... Acá es como cambiarlo... Este arco es súper genial... ¿Cómo se hacía lo del arco? Así, ¿verdad? Genial... Este arco es súper genial para... Para estos momentos de la aventura... Así que... Bueno tenerlo... Recuerda que todavía no tienes ese objeto maligno... No te vayas a lanzar al imbécil... Vamos... Y acá están las escaleras... Descender... ¡Wiii! Me encanta como decían este link... Este link es más inteligente que muchos otros... Pero venga, vamos al sitio amargador... La rama se romperá pronto... Sí, ya... Sí, ya... ¡Vámonos! Pero antes el corte de siempre... Esto tenía planeado jugar... Ya se deja de sacarte eso... Ni... Tenía planeado... Grabar Sinfonia y mañana subir Sinfonia... Pero dije... No... Como Smash Bros... Seguramente... El... Directo de la tarde va... Va a ser el final... ¿Por qué no? Grabar Zelda... Y estaba pensando en si subir... Voy directo... Subir video aparte del directo... Pero el final me dio... Y quiero matar a ese... No lo sé... Simplemente... Por... Por odio... Por simple odio... Y cuando las armas se rompen... Infligen más daño... Así que está bien... Tener eso en cuenta... Ahora sí... Continuamos... Recuerdo que la primera vez que jugué... Ese sujeto me mató ahí... Ah... Mira ahí otro... ¡Hola! Vengo aquí a matarte... Gracias... Oh... Camilla de Bokoblin... Y... ¡Un cofre! ¡Genial! ¿Qué es lo que hay aquí? Pantalón genial... Pantalón genial... Prenda... De Hyrule... Gracias a su... A su tejido... Resiste... Y a la... Resistente... Y a la vez suave... Resusta... Bastante cómoda... Por lo que es muy preciada... Entre los viajeros... Eh... Eh... Las letras son muy pequeñas... Sí... Este es el... Spiderling... Spiderling... Te poco... Sí... Y por lo menos... Por lo menos... Los pantalones incluyen botas... Que es lo bueno... Así... Ya no les recomiendo ir aún... Porque... Ni acá... Bueno... Ahí puede que... Venga... ¿Cómo se saltaba? Se va a dar... Con X... Genial... Yo les voy a dar... Como si fueran mayores más... ¡Vengan! ¡No! ¡Lanzar! ¡Au! Creo que también te diste animal... Carne asada... Carne asada... Genial... Pues comeré la carne asada... Antes de nada... ¡Estás loco! ¡Muérete! Jejeje... Bueno... El... Ha sido tan malo... Jeje... Ahora sí... Vámonos... Hacia donde nos pedían... Que fuéramos... Tengo muchos palos... Muchos palos de los Bokoblin... Vamos lentos... 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 Agacharse... Sí... Decía yo que podía hacer eso... Es con esto... No... Venga... Por detrás... Si le llegas por detrás... Puedes hacerle... Un daño crítico... Super genial... Así que sería bueno... Darles eso... A ver... Venga... Vamos... ¡No! Se... Me descubrió... Tú... Ven para acá... Más arcos... Está bien en este momento tener arcos... Pero también no... No es la gran cosa... ¡Wiii! Otro arco de Bokoblin... Y acá por fin flechas... Una flecha sencilla... Fabricada con maderas de árboles robustos... ¡Genial! Y más flechas por acá... Parece que alguien ya pasó por aquí, ¿no? Oye... Y otra... Esto es como Skyward Sword... Que puedes recoger las flechas... Así que está genial... Ah... ¿Ya son todas? Parece que ya... Y ahora... A probarnos... ¿No? A probarnos estos dones de... De puntería... El arco... ¡Ah! ¡Fuerza! Le di ahí... Soy poderosa... Una flecha... Y... El escudo... ¡Genial! Y tenemos una espada... Usar escudo... Sí... Que hay algo que... Lo que intentaba hacer que es el surfing... Es esto... Que con esto puedes aventajar mucho en ocasiones... Pero a cambio... Gastas del escudo... Y eso... Este es el lugar indicado... Así que vamos a ver de qué se trata... Que me gustaría por lo menos completar un santuario... En esta... En esta zona de videos... Examinar... Coloca... La tableta... La... Eso... La tableta Sheikah... No me trae buena pinta... Pero venga... Malo será que... Haga un terremoto... Y se destruyan... Ecosistemas... O cosas así... ¿Verdad? No creo... ¡Wow! Está brillando... ¿Cómo funciona la electricidad? Tableta Sheikah verificada... Iniciando la activación de los... Eh... Todavía... Pero si estamos en el plano... Cuidado... Se prevén fuertes... Fuertes temblores... ¿Qué? Estamos en Ciudad de México... ¿Qué? ¡Wow! Está temblando el mando... ¡Wow! ¡Ah! Y así fue como Link murió... Y el mundo se sumé a un caos... Jajaja... Esta cena también es épica... La ardida de... ¿Qué pasa? Los pájaros vuelan... Los... ¡Oh! Los azules ahorita... Son un... Se me hace que un golpe de ellos... Me mata... Y... Se eleva todo... Mmm... Y no solo se eleva esta... Se elevan en todos lados... Y... Eso es todo... Eh... Con estas vamos a poder completar... El mapa y todo eso... Y me acuerdo que... Hay varias... Intentando bajar... Espero que no... Suede... Así que venga... Esta con... ¡Uff! ¡Au! ¡Qué golpe! Había muerto... Torre de la meseta... ¡En la tose! ¡Aaah! Se va a actualizar el mapa de esta zona... ¡Venga! ¡Uff! Me encanta este efecto ahí... De los Sheikas... Es que los Sheikas tienen tecnología muy buena, eh... Muy bien... ¡Taratatán! ¡Oh! 16 grados... O algo así... Se actualizó el mapa... ¡Ay! Por cierto... Tengo el DLC... Pero el... Yo creo que lo voy a hacer aparte... O tal vez en el... En un directo... La parte de búsqueda... Y la parte de historia del DLC... Pues la haré en video normal... ¿Vale? Ok... ¡Vámonos! ¿Ah? Concéntrate... Hola voz misteriosa... Trata de recordar... No me acuerdo nada... Has estado dormido durante los últimos... ¡Uff! ¡Órale! Ok... Hay una teoría súper genial sobre... ¿Por qué puedes derrotar a este Ganon sin...? ¡Ja! Ya te lo están diciendo, ¿no? ¿Qué... quién es este? Así que no es spoiler... ¿Por qué se puede derrotar a él sin... Necesidad de la Espada Maestra? ¿Está bien? Ah... Tal vez más adelante la mencione y todo eso... Pero venga... Link... Debes darte prisa... Muy bien... Me daré prisa... Aún hay esperanza... Eh... Ok... Yorta Link se... Se tira de la tova y así el mundo se sume en caos... Jajajaja... Venga... ¡Wow! Dirígete al lugar indicado Completada Ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo bajo? ¡Celda, cómo bajo! Ah, acá hay un agujero Ah, mira Sí, me acuerdo que intentando bajar aquí morí muchas veces No te mates Ahora tengo miedo a bajar por esta zona Vámonos Vámonos Ah, por cierto, tengo mi partida en modo héroe Eh, ya nomás me falta completar unos santuarios Y ya la tengo al 100% Bueno, en modo héroe En modo experto me parece que se llaman Ya no es modo héroe Pero venga, vámonos ¿Hola? ¡Wow! ¿Tú de dónde apareciste, loco? ¿Cómo ganaste tanta altura? Eso sí es un acontecimiento, curioso De repente se levantaron Una serie de tafas como esta en todo Hyrule Es como si no hubiera despertado un poder latente Que se ocultaba en estas tierras Eh, no creo Es que soy demasiado sensual Por eso separaron todas ¿Qué? ¿Te importarías decirme si ocasionó algo extraño cuando estabas en la cima de la torre? Oye Una voz No me digas ¿Qué decía? Decía que te juntaras conmigo, ¿verdad? Esa voz te resultó familiar No No Entiendo Pues es una lástima Ajá ¿Ya habías visto esa obra de malicia que fue de el castillo? ¿Cuál castillo? Tiene nombre propio Es Ganon Eso es un castillo Hace cien años En estas tierras Se encontraba el reino de Hyrule Que gozaba de paz y prosperidad Es cupido Pero no te preocupes Eso es para lubricarte ¿Qué? 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 Hasta que Hasta que un ser Ese ser maligno despertó Y con su inmenso poder Abasó con todo Muchas vidas se perdieron Sin embargo Consiguieron recluir Que el reino de Hyrule Que simboliza la grandeza De estas tierras Cien años han pasado Y aún sigue ahí encerrado Esperando el momento De terminar lo que empezó Nah Seguro que solo fue con silencio Dime joven ¿Piensas en el castillo? Pues sí, ¿no? Puedo partírsela Yo creo Lo suponía La meseta que nos Encontramos Está completamente aislada Por un precipicio Si saltas desde esta altura Lo único que te esperaría Es una niebla De abajo una serie de muerte Seguro Inesia Aunque si tuvieras una parabela Como la mía Sería tu cantar ¿Dámela? ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué no? Me caes bien Pero primero Acompáñame a este cuarto Pero Pero nada en esta vida Es gratis Desvístete A ver ¿Qué te parecería Entrecambiar un tesoro Que se esconde En un lugar muy lejos De aquí En tus pantalones? Ok, no Más allá de la meseta Sí Ven conmigo Quiero enseñarte algo Amigo, caminas muy lento Nah, 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 nah Entonces ¿Qué dice aquí? ¿No han venido Waifus por aquí? No sé ¿O solo te dedicas Con la rica paja? No sé ¿Ves ahí? Hay una especie De santuario iluminado Ahora que lo mencionas Sí Empezó a brillar Justo cuando Aparecían las tofes Ajá ¿Hola? Pues sí Está muy guapo Yo diría Que es un sitio Que es un sitio Así se debe de cuestionar Algún tipo de tesoro oculto Quiero es mi parabena ¿No? Pues yo Venga A por el tesoro oculto Ay, me gustaría ir por A por esos sujetos Pero Jeje ¿Puedo pescar? ¡Pesca! Lo eno de Hyrule Genial Me va a servir A lo mejor O a lo mejor no Porque me acuerdo La primera vez Que jugué esto Seguramente Allá venca y nieve En este juego hay Y por ejemplo Te hace daño Lo que hice fue Tomar una antorcha Para estar calientito Y ir hasta la cima Y ya después me enteré Que había una forma más fácil Así que Ey Vamos a ver si Puedo Matar a A esos sujetos Si A ese sujeto de ahí Genial No va a avisar A los otros Oh, por cierto Acá tiene giroscopio Así que Me va a soltar Un pelín más fácil De apuntar Me vio Pero Ey Que es cobarde Sí Que los estoy matando Pues sí Genial Cambiar de escudo Oh, me di un escudo Espada Bot Cofre Estos cafres son buenos Llega a haber cosas chingonas Y otra cosa En el modo héroe Bueno Modo Experto Aquí hay enemigos Superpoderosos O sea No puedes Con ellos Y entonces te acercas Para acá Y aparecen más enemigos Y es Joder No Y bueno Podría Podría ser el modo héroe No digo que no Digo ya Ya me falta poquitísimo Para completarlo al 100% De mi partida normal Bueno A partir de que tengo la otra Pero Tardaría mucho Ahorita ya me hubiera muerto Varias veces Y lo que tarda en cargar Y todo eso Siento que Terminaría Estaban abuseándose Así que Mejor no Creo que No debía haberme tirado Vamos Link Llega a la orilla No me acordaba Lo débil que era Al inicio de la aventura Ya me sentía Todo poderoso Ay Aparecen Y acá en la meseta Hay un enemigo Super cabrón Que no me gustaría Enfrentarme con él Pero hey Sería bueno Oh 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 Por lo del DLC ¿Verdad? Genial Ahora que me acuerdo También debería buscar Por los DLC Sé que hay unos Por acá Eh Déjenme verlo Antes que nada Bueno Vamos a activar Primero esto Y ya después Después buscamos Sé que hay uno Por ahí Creo que hay tres Se ha verificado La tableta Sheik Ok Genial Vamos a ver Eh Contenido descargable La balada de los campeones No Este Objetos de la suscripción Tres cofres de tesoro Que contienen objetos exclusivos La suscripción Ya están disponibles En la meseta de los albores Muy bien Eh Ya tenemos el primero Solo hay que buscar dos más ¿Vale? Y... ¿Qué otros hay? La fortuna de... Bot Se han añadido Ocho objetos Entre los que incluye La máscara Ah sí Esto después Eh... Sí Transportador Cena del héroe Modo experto Creo que ya está disponible La cena del héroe Déjenme ver No, espera Ah, todavía no Me imagino Después Pasa el... Es que esto todavía Sigue siendo la zona Del tutorial ¿Saben? Creo Recordar Puede que esté recordando mal Antes de irme de la meseta Quiero... Quiero conseguir Esos tres cofres No sé si hacerlos Fuera de cámara O en cámara Pero sé que hay Uno por acá Muy hijoputa Así En esta parte De la... De la bandera La bandera O si no Después sé venir por ellos Mmm... No estoy seguro Ah... Tendría que ver Todo eso Pero Ay, no sé Les gustaría que los mostrara A los DLC Está uno por acá Bueno, por una de estas Ese y... El otro no recuerdo Dónde estaba La verdad es que no me acuerdo Dónde están esos cofres Y creo que sería mejor Buscarlos después Eh, con... Ya con el... El sensor Sheika Mejor El sensor Sheika Para buscar objetos Pero bueno muchachos Yo creo que aquí Lo voy dejando Y en el próximo capítulo Haremos eso Así que ¿Qué les va pareciendo esto? Espero que les vaya gustando Así que salgan Yo soy Malinx100 Comentando Jugando Y muchas cosas más Pero bueno No olvides suscribirse Darle like Compartir todo eso Nos vemos en la siguiente Se me cuida Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!